Gracias. Sobre, en general, la intención de nuestros conversatorios, gira, no estamos tan poquitos como que estar aquí con micrófono, es por la transmisión, genera una necesidad de reflexión y genera una necesidad de intercambio de muchos de los problemas y muchas de las necesidades que tiene nuestra universidad. La Junta Directiva de la Asociación de Profesionales está consciente de la importancia de generar un marco de intercambios, de diálogos, a través de diferentes medios. La intención es generar comunicados, generar estos foros, intercambiar con nuestros asociados y con toda la comunidad universitaria para construir las soluciones que necesita nuestra universidad. El tema particular que nos convoca y queremos de una vez aprovechar que Onda UNED nos cubre con este magnífico medio para saludar a los centros universitarios, saludar a nuestras dependencias, oficinas, programas desconcentrados, nuestros compañeros funcionarios y en general a toda la comunidad universitaria que ojalá nos estén acompañando durante todo el transcurso con preguntas y con toda su participación activa. Hemos señalado el primer tema de este primer conversatorio como el de remuneración y empleo público y pues obviamente para la mayoría de nosotros esto no es ajeno y no se nos convierte en una realidad contextual bien clara. Estamos frente a una avanzada, frente a una campaña mediática importante que ha generado un importante ataque al empleo, al Estado social de derecho, ejemplarizando entre comillas y en ese ataque a las universidades públicas, algunas instituciones que tienen una convención o un contrato de relaciones laborales particular y esto ha generado efectivamente un enorme ambiente contrario desde una percepción muy sesgada contra el ejercicio de la función pública y contra las instituciones públicas incluso, manifestándose hasta con marchas. Este ambiente y estas circunstancias llevaron a que la Junta Directiva quisiera que pudiéramos reflexionar en torno a este entorno, que pudiéramos reflexionar en este contexto, que se abre en Costa Rica y que pudiera, pareciera cada vez en un ciclo y que en esta oportunidad podría llevar a polarizaciones, a enfrentamientos graves. Nuestra universidad no se escapa de esto, vivimos en una sociedad y estamos integradas a la sociedad y esto implica que efectivamente estemos aquí debatiendo y buscando diferentes vías de solución a un problema estructural muy viejo, 40, 50 años atrás y que nos lleva ahora a cosechar estos problemas. Nos planteamos hoy efectivamente el tema de desempleo público y en particular en ese contexto la remuneración salarial en la Universidad Estatal a distancia. Recientemente el señor rector convocó a las diferentes organizaciones gremiales a que iniciáramos el diálogo para el aumento del año entrante, hemos avanzado en un diálogo muy respetuoso con diferentes posiciones como es lógico y aún pues estamos en esas conversaciones y este conversatorio y la participación que pudiéramos tener como funcionarios nos va a ayudar y alimentar y ofrecer insumos para que estas conversaciones tengan mayor claridad, se puedan aportar elementos en torno a este tema de la remuneración salarial en nuestra universidad. En este contexto, bueno, quisiera entonces seguir con la metodología que en alguna medida hemos planificado aprovechando que esto es un círculo de conversación y de preguntas, de comentarios, de respuestas, darle la palabra a los asistentes para que efectivamente podamos partir de eso, de sus primeras inquietudes, de sus primeros comentarios y de sus primeras preguntas. Eso nos va a abrir aquí el tema de poder entonces intervenir con el conversatorio que tendríamos la participación del compañero Luis Paulino Vargas, que nos dará una reflexión del entorno macroeconómico y los elementos y variables que están interviniendo en el tema de remuneración y en el tema de empleo público. Pero nuestro punto de partida, insisto, es oírlos a ustedes y que ustedes hagan los comentarios, las preguntas y consideren conveniente en torno a este punto de remuneración, en torno a este punto de empleo público. Entonces, les cedemos la palabra a las personas que quieran intervenir, que quieran hacer alguna pregunta, las estaremos recogiendo, algún comentario también lo recogeremos y estaremos en este diálogo aprovechando la participación y le agradecemos mucho a don Luis Guillermo que sacó su tiempo para que efectivamente esto se nos convierta en un diálogo de saberes, en un diálogo de conclusiones y un alimento más al tema de la negociación salarial. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada mencionarte, Ítalo, que estoy aquí porque esto es la democracia institucional. Y tener la oportunidad de estar nosotros aquí sentados hoy nos dice qué es la unidad, cómo nos da espacios para que nosotros podamos expresar nuestras inquietudes y podamos también al mismo tiempo conocer las inquietudes de otros compañeros. Entonces, eso es lo primero que me movió a venir en este momento a esta reunión. Con respecto al tema del sector público, lo que sí quisiera decir, no tanto como pregunta, tal vez ahí Luis Paulino después aclare un poquito como más conocedor de estos temas, que yo realmente, bueno, no lo soy, hay que decirlo, pero sí creo que es importante la posición institucional, y esto lo digo para la asociación, porque en la institución lo que tenemos que buscar es un apoyo y tratar de no realizar luchas independientes que no nos lleven a nada. Me complace que esté el señor rector acá, porque el hecho es que todos estemos de acuerdo con aquellas cosas que puedan salir de esta reunión, el resto de los compañeros. Pero sí creo que esa es la meta, una de las metas importantes bajo las cuales nosotros tenemos que desarrollar todo este tema. Gracias. Bueno, buenas tardes, para quienes no me conocen, espero que casi todos nos conocemos. Mi nombre es André Ibadilla, yo trabajo en el CICDE, en la investigación, ya seis años en la UNED, y mi pregunta, hablando sobre el tema de remuneraciones, y es una pregunta que realizo desde mi ignorancia, desde mi conocimiento, es la siguiente. Digamos, uno escucha que, por ejemplo, el tema salarial en la UNED gira más o menos hacia este. La UNED paga salarios de remuneraciones que comparativamente con las otras universidades tienen a ser salarios de remuneraciones más bajas, digamos, comparados con los de la universidad de Costa Rica o la universidad nacional. La pregunta que yo quiero formular al respecto es que si la lucha que debería tener la universidad en este momento no sería una lucha más hacia la equiparación salarial en relación con las otras universidades en primera instancia, y en segunda instancia luchar, digamos, por los elementos propios, o sea, sin dejarlos de lado, ¿verdad? Pero la pregunta que yo quiero saber es, ¿por qué nuestros salarios son comparativamente más pequeños y si ese debería ser la primera, el primer foco de atención que debería tener la universidad y sobre todo, si eso es posible, en este contexto, ¿verdad? En un contexto en el que se trata de satanizar las remuneraciones en el sector público. Eso sería. Buenas tardes. Yo ahora estoy como jubilado y estoy en una organización que se llama AJUNED, y AJUNED tiene como 180 afiliados, que ojalá que algún día los inviten a miembros que vengan aquí, creo que los he ido conociendo, y hay mucha gente que podría participar. Mi nombre es Mario Valverde. Tengo dos preguntas para los dos. Yo digo, Otto Guevara ha tenido un ataque directo contra las universidades públicas vía FES, mucho o poco del FES, sobre todo, un ataque directo a los salarios universitarios. ¿Qué opinión tienen ustedes? Y la segunda, ¿quién está detrás de todos estos ataques constantes y permanentes en los medios de comunicación a las universidades públicas? Muchas gracias. Gracias. Bueno, era parecido a lo que preguntaba André, y es un poquito cómo podemos… en algún momento uno ha visto, yo he visto, recuerdo el primer periodo de Luis Guillermo, y todos los primeros… fue un periodo interesantísimo porque la UNED estaba en una situación económica tremenda, yo recuerdo un poco cómo nos… por ejemplo, el rector nos ponía al tanto de cómo la estaba jugando la universidad, y un poco las distancias, el tema de las distancias con respecto a otras universidades, me gustaría escucharle una reflexión a Luis Guillermo sobre el tema, en el sentido de eso que planteaba André, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que eso se llegara a nivelar y qué estrategias y en qué plazo podría ser eso? Efectivamente, esa es una. Y la otra cuestión tiene que ver mucho con toda esta discusión que ve uno, hay dos o tres proyectos en la Asamblea Legislativa actualmente, en la cuestión del tema del empleo, en la que, por ejemplo, el de liberación, que ahora resulta que le pusieron otro, que es oficial, en el que se toma el tema de las evaluaciones de los desempeños relacionados con las anualidades. Entonces, por ejemplo, este último, que parece que tiene bastantes votos, es un poquito cambiar el concepto de anualidad por el concepto de evaluaciones, evaluaciones, es decir, cómo plantearse ese tema. Y si eso, por lo menos en ese proyecto, por lo que escuché, de gente de la Asamblea Legislativa, es plantear un criterio para nuevos empleados, pero aquí el punto es si las universidades han discutido ese tema a nivel del seno de Conare, si han llegado a algún tipo de criterio respecto de si las evaluaciones se hacen. Hay evaluaciones que se hacen, pero entonces, cómo lo interpretan las universidades. Y después también, si tenemos entonces como universidades criterios que pudieran ser aplicados también al mundo de los trabajadores en general, sobre ese punto, sobre el punto de cómo, en realidad, lo de anualidades es un asunto que en las instituciones públicas opera. Pero el que, yo entiendo que, por ejemplo, entre nosotros opera con un cierto automatismo en la parte de, perdón, con un cierto, sí, en ambos sectores, en el profesional y en el administrativo. Es decir, si han escuchado, si proponen como Conare algo relacionado con ese tema, básicamente eso. Federico Quesada, de la Escuela de Administración. Generalmente no hago una práctica de acaparar el micrófono, nunca lo hago. Mis preguntas siempre son muy puntuales, pero hoy voy a hacer una pequeña excepción. ¿Está bien? Así que, por favor, me tengan un poquito de paciencia. ¿Está bien? Las primeras dos preguntas se las hago a Luis Paulino. Bueno, dentro del contexto actual, en el cual recibimos un ataque frontal por parte de los medios, los cuales perciben totalmente el mensaje que le dan a la sociedad costarricense, que hay que dejarlo bien en claro, existe un problema serio en la desinformación que están provocando los medios. ¿Qué tipo de estrategias puede implementar la universidad para transmitir el impacto que están generando en los recursos invertidos del FES? Porque no hemos analizado eso, no hemos hecho una evaluación de todos los… estamos recibiendo FES aproximadamente hace unos 4 o 5 años. Y no sabemos exactamente qué impacto estamos teniendo, cuánto empleo directo e indirecto estamos generando, ni cuánto de eso pesa sobre el crecimiento de la producción nacional. Hace poco yo estuve invitado a un conversatorio en la UCR y precisamente yo estuve discutiendo esto con varios colegas especialistas en el área, unos eran del CIMPE, otros eran del TEC y básicamente esa fue una de las discusiones que tuvimos. Oía un colega particularmente, no voy a decir quién ni dónde procedía ni mucho menos, referirse al tema del efecto que tenemos sobre el crecimiento de la producción total con mucha ligereza y eso me llamó la atención. Entonces por eso te hago esa pregunta Luis Paulino, si nosotros no deberíamos llevar a cabo un proceso de evaluación y rendición de cuentas muchísimo más transparente con la sociedad para contragolpear a los medios y tratar de dar una respuesta más robusta a este ataque frontal que hemos recibido. Esa sería la primera para Luis Paulino y la segunda es para el señor rector. En esa discusión se planteó la posibilidad no de una redistribución del FES, sin embargo yo siempre he peleado por eso. Me parece a mí que la universidad lo que recibe por parte de las otras universidades es digámosle que una especie como de codazo. Realmente eso es lo que yo he percibido y yo he percibido que ellos nos desplazan a nosotros. He percibido que nos tienen arrinconados con este porcentaje tan pequeño que nos dan del FES, creo que el señor rector va a estar de acuerdo con nosotros en eso. Si no existirá la posibilidad de los futuros incrementos que se hagan del FES, que tengamos una participación parecida a la que hemos tenido con el préstamo del Banco Mundial. Es decir, si el FES crece, qué sé yo, un 4%, porque la economía creció un 4%, que a nosotros nos toque un 1% y que al resto de las universidades le toque parecido. Es decir, tratar de obtener participaciones futuras, más altas. ¿Para qué? Para tratar de solventar esa distribución tan desigual que existe del FES, ¿verdad? ¿Existirá algún tipo de estrategia que se pueda implementar? En otros momentos mantuvimos esta discusión y el señor rector me dijo, no, es muy difícil. Yo comprendo, pero para la distribución del crecimiento futuro no existirán posibilidades también. Establecer algún tipo de colaboración, negociación, lo que sea, para ver si acaso podemos sanear un poco, porque para nadie es un secreto que las finanzas de la UNED están bien ahorita, están relativamente sanas. Sin embargo, un pequeño desbarajuste ahí nos pone en una situación muy complicada. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias. En el caso, por ejemplo, de administrativos que vienen en un proceso de ascenso y pasan de administrativos a profesionales en una plaza profesional, pareciera, por lo que ella nos decía, que esa persona al ingresar a la plaza profesional recibe todas las anualidades en plaza profesional a partir de ese momento y pareciera que no es como lo más correspondiente con su antigüedad, pues viene de una carrera administrativa. Ha ascendido profesional a una plaza profesional, pero ha estado todos los años anteriores en un puesto administrativo. Ella, estoy transmitiendo la pregunta de la compañera, ella dice, ¿será posible efectivamente que se haga esta clarificación, digamos, de las carreras de este tipo de personas, de tal manera que cuando se le reconozca la anualidad, se le reconozca los años que está en plaza de administrativo? Y a partir del momento en que está en plaza profesional, se le reconozca entonces la base salarial en plaza profesional, pero no esa base de plaza profesional desde el principio, ¿verdad? Es lo que parece que sucede. Entonces, transmito un poco la inquietud de esa afiliada UNEPRO, que está un poco en el orden de buscar variantes al tema de las anualidades. Quisiera también comentar que ha sido una conversación entre Junta Directiva de UNEPRO y el señor rector, y una inquietud muy importante empezar a barajar alternativas de ese gasto, de esa inversión, más bien llamaríamos nosotros, en materia del talento humano, y que pudiéramos efectivamente incorporar la carrera profesional dentro del artículo 74 del estatuto personal, como una carrera activa de los profesionales. Esa ha sido una solicitud muy concreta de UNEPRO ante el señor rector, amén de otras disposiciones que se puedan tomar sobre la base de estudios actuariales que nos permitan efectivamente fundamentar el impacto financiero de estos cambios y la bondad de estos cambios si lo sugiere. Pero compartimos con el mismo señor rector de que tendrán que haber estudios, estudios fehacientes, estudios muy serios de carácter actuarial, que nos permitan con numeritos fundamentar este tema. Entonces, decía que aquí tal vez hacíamos un primer círculo de preguntas y volvemos otra vez, aunque Heysel aquí me está pidiendo… Un segundito para ampliar lo que mencioné. Lo que estabas diciendo vos ahora de la pregunta de la persona asociada. Hay que tener claro la diferencia que se trabaja a nivel de la universidad en cuanto a profesionales, profesional administrativo y profesional académico, porque dentro de la parte académica lo que se nos pide es la experiencia en docencia. Entonces, no debería ser equitativo un profesional administrativo que pase a la academia que el reconocimiento si no tiene la experiencia en docencia, que es la que nos exigen a nosotros como profesionales. Gracias. Gracias. Entonces, le voy a dar la palabra al señor rector y a Luis Paulino, o como ustedes quieran, en el orden, para que puedan contestar las preguntas. Ok. Bueno. Vea, este, yo quisiera primero aprovechar esta ocasión para contextualizar un poquito la situación, ¿verdad?, y luego intentar contestar algunas de las preguntas, aunque yo creo que la pregunta de Federico tiene mucho más sentido si es el rector el que trata de contestarla, pero… y otras, me parece que son más preguntas rectoriales. Por ejemplo, la de Atú Guevara también me parece que es más rectorial como para mí, ¿verdad?, pero no importa, este, preferiría tratar de contextualizar un poquito, porque yo creo que tenemos que tratar de ubicar el tema del presupuesto institucional en el contexto de lo que está pasando en el país. Entonces, para ilustrarles primero un poquito sobre el problema del déficit fiscal. El problema del déficit fiscal, tal cual lo estamos viviendo en este momento, es un problema que data de 2009. O sea, son… sería creo que el séptimo año consecutivo que el país, incluyendo 2015, séptimo año consecutivo desde 2009 en que el país tiene déficits fiscales importantes. En el 2009, después de los pequeños superávits fiscales que hubieron en el 2007 y 2008, en el 2009 aparece un déficit fiscal cercano al 4% como porcentaje del PIB. A partir de ahí, la tendencia general del déficit es poquito a poco ir creciendo. En los dos últimos años, 2013-2014, el déficit fiscal holgadamente superó el 5% como porcentaje del PIB. Para este año amenaza llegar al 6%, para el año entrante, si nada cambiara, posiblemente superaría el 6% del PIB. Como consecuencia de eso, la deuda pública ha ido creciendo. Cuando el gobierno tiene déficit, ¿cómo hace hoy día el gobierno para financiar su déficit? Recurre a deuda pública que consiste en emitir bonos a diferentes plazos de vencimiento y esos bonos se colocan en los mercados financieros. algunos se han colocado en el extranjero, se ha obtenido algún financiamiento del extranjero, la mayoría se colocan a lo interno, en el país, son deuda en colones, por lo tanto. Y entonces, a lo largo de este periodo, como consecuencia del déficit persistente y creciente, la deuda pública ha ido creciendo. Entonces, tomemos como puntos de comparación 2008, el último año que hubo superávit fiscal antes de que empezara a aparecer ese déficit creciente que hemos tenido desde 2009 a este momento, comparemos 2008 con el año pasado, 2014. Bueno, entre 2008 y 2014, la deuda pública interna, sin incluir la externa, de todo el sector público, el sector público está compuesto por varias partes, una parte es el gobierno central, las instituciones descentralizadas, etc. La totalidad del sector público, la deuda interna pasa del 18% del PIB en el 2008 al 33.8% en el 2014. La deuda interna propiamente del gobierno central, que es básicamente los poderes supremos de la república, pasa de 17.5% del PIB en el 2008, 17.5% a 30.4% en el 2014. La deuda total, total de todo el sector público, interna y externa, sumado todo, deuda interna más deuda externa, pasa de 39.4% en el 2008 a 56.7% en el 2014. Es un aumento de 17 puntos porcentuales, un poquito más de 17 puntos porcentuales, de 39 y algo a 56 y algo, casi 57 en el 2014. 17 puntos porcentuales a lo largo de ese periodo de 2007 años, 2008-2014. Correspondientemente aumenta los pagos por intereses, como porcentaje del PIB, el total de los intereses aumenta, de los intereses sobre la deuda, aumenta de 2.2% del PIB en el 2008 a 2.6%, lo cual pareciera un aumento pequeño, pero lo cierto del caso es que ese aumento en su totalidad se debe a pagos de intereses sobre la deuda interna. La deuda externa que se contrata más bien ha suavizado el problema de la deuda, porque la deuda externa se contrata con tasas de interés muy bajas, relativamente, relativamente bajas para Costa Rica, o sea, relativamente bajas a las tasas de interés internas, debido a que a nivel mundial las tasas de interés han estado muy bajas. Costa Rica, sin embargo, tiene que pagar un premio, una extra ahí, pues se le considera un país que no es del todo seguro, entonces los países, según el nivel de riesgo que se supone que tengan, pagan intereses más altos o más bajos. Estados Unidos paga intereses prácticamente del 0% sobre su deuda externa, todo el mundo compra deuda externa en Estados Unidos con intereses bajísimos. Alemania, de manera similar, se le considera súper segura, entonces puede financiarse sus déficits con intereses cercanos de 0%. Costa Rica tiene que pagar intereses mucho por encima de eso, ¿verdad? Pero aún así, por debajo de los intereses internos. Entonces, eso posibilita, eso ha hecho que el aumento en la pago de intereses surja propiamente de los intereses de la deuda interna, no de la externa. Entonces, los intereses de la deuda interna pasaron de 1.6% del PIB en 2008 a 2.2% en 2014. Y evidentemente, los pagos por intereses de la deuda interna están afectados porque en Costa Rica las tasas de interés al interno son extremadamente altas, abusivas, salvajemente altas. Sin exageración, los bancos, el sistema financiero de Costa Rica, se da el lujo de cobrar intereses completamente irracionales, que no tienen ningún sentido económico, claramente lo que tienen es sentido en dos centros. Esos intereses tan extremadamente altos son el resultado. Por un lado, de que la banca es ineficiente y eso vale lo mismo para bancos públicos y por otro lado, que es una banca que tiene un comportamiento rentista, una banca que está extrayendo rentas del resto de la economía, que está obteniendo ganancias de una manera fácil a través de un juego rentístico con tasas de interés abusivamente altas. Y este es un factor que incide en el déficit fiscal, pero que por supuesto la prensa ignora. Oficialmente es un factor acallado, silenciado. Cada punto de tasa de interés sobre la deuda interna, cada punto representa 87 mil millones de colones que el gobierno debe de servir. La deuda interna, los datos más recientes que uno puede encontrar ahí en la página web del propio Banco Central, la deuda interna es un monto de 8,7 billones, billones, o sea millones de millones de colones. Con una deuda interna de 8,7 billones de colones, cada punto de tasa de interés es 87 mil millones. Por lo tanto, y si uno se pone a examinar los datos disponibles, uno encuentra a través de, calculándolo de una forma implícita, cuánto es lo que se paga por intereses, cuánto es el monto de la deuda interna, uno puede formarse una idea de cuál es la tasa de interés que se está pagando. Bueno, la tasa de interés que el gobierno estaba pagando hasta 2014 andaba en los alrededores de 7,50 a 8%, más o menos por ahí, de 7,50 a 8%, cuando la tasa de inflación se desplomó al 0% desde finales del año pasado y había bajado sensiblemente ya desde eso, había bajado por debajo del 4%, por debajo luego del 3%, y mientras tanto el gobierno pagando intereses cercanos al 8%, que significan intereses en términos reales, o sea, descontada la inflación, el interés menos la inflación, a eso se le llama intereses en términos reales, los intereses en términos reales que el gobierno estaba pagando estaban en el orden del 3, 4%, ahorita están en el orden del 7, 8% y eso simplemente es descabellado, irracional, no tiene sentido, no tiene, es una barbaridad. Y como les digo, cada punto de tasa de interés son 87 mil millones de colones que el gobierno desembolsa, si las tasas de interés que el gobierno paga bajaran 3 puntos porcentuales, eso significaría un ahorro cercano a 260 mil millones de colones, 260 mil millones de colones permitiría reducir el déficit fiscal en menos de un punto porcentual del PIB, como 0,8 puntos porcentuales del PIB, pero sería una reducción nada despreciable en el monto del déficit fiscal. Entonces ahí lo que yo quiero advertir es que hay un juego rentístico por parte de la banca que sigue manteniendo tasas de interés extremadamente altas y que eso también está impactando las finanzas públicas y le impacta de una manera significativa y ha sido sistemáticamente ignorado por la prensa, por los economistas de la corriente dominante, etcétera. Sí, el Banco Central en todo esto juega un papel bastante patético, bastante deplorable. El Banco Central de Costa Rica es una de las cosas más lamentables que hay en este país, pero no encuentro otra palabra. El Banco Central ha mirado, el Banco Central ha sido permisivo y lo digo con mucha indignación realmente, me molesta mucho y me molesta más no poder hacer nada, ha sido extremadamente permisivo en una serie de cosas que le están causando grave daño a la economía. Como es un Banco Central absurdamente ortodoxo, el Banco Central Gran de Costa Rica debe ser uno de los bancos centrales más conservadores y ortodoxos del mundo. Las cosas que ya la Reserva Federal de los Estados Unidos agarró y las echó en el basurero, que incluso el Banco Central Europeo, mucho más conservador que el de Estados Unidos, hasta el Banco Central Europeo dijo, si esta carajada no sirve, voy a imitar a la Reserva Federal, voy a agarrar esto, lo hago un puñito y lo tiro al basurero. Bueno, eso que los grandes bancos centrales del mundo desecharon, porque la crisis los obligó a desecharlos, porque la crisis les demostró que no servía, bueno, el Banco Central de Costa Rica sigue religiosa y dogmáticamente amarrado. Y ahí le está causando un grave daño a la economía del país, eso tiene que ver con lo que está pasando con la inflación, con lo que está pasando con el tipo de cambio, con lo que está pasando con los otros interés y lo que hacen los bancos centrales. Y cuando, o sea, una cosa para mí patética, a mí me indigna profundamente y me produce mucho dolor por lo que eso significa para la sociedad costaria. Fue cuando el presidente Luis Guillermo Solís salió en la cadena de televisión un domingo de estos y anunció el plan de reactivación, vamos a bajar en dos puntos porcentuales las tasas de interés, ridículo. O sea, cuando las tasas de interés para la industria o para la agricultura están en 13%, con una inflación del 0%, significa tasas de interés reales del 13%, no hay empresa en Costa Rica, excepto en usted, tal vez las muy grandotas y muy poderosas, ojalá monopólicas, pero normalmente ninguna empresa puede tener una tasa de rentabilidad real del 13%, como para poder agarrar un crédito que exige una rentabilidad real del 13% y hacer una inversión. Bueno, pero el presidente, el presidente dice bajemos en dos puntos porcentuales las tasas de interés al 11%, pero eso es una broma de mal gusto. Igualmente no hay empresas que puedan tener rentabilidad real del 11%, muy poquitas, escasísimas. Pero eso no es nada, eso lo dice el presidente, el domingo y el lunes el Banco Central prácticamente lo contradicen. El Banco Central sale y dice, de ahí es que nosotros bajamos la tasa política monetaria, pero los bancos comerciales reducen las tasas de interés cuando les den la regalada gana de reducirlas. Porque literalmente, o sea, esas no eran las palabras, pero eso significaba. Eso significa, y eso tiene graves implicaciones para la economía, para el empleo y también para las finanzas públicas. Perdón, Federico. Argumento que utiliza la prensa, que utilizan los economistas de la corriente dominante. Yo una vez me respondo para que no me caiga encima, ¿verdad? Bueno, te dirían que el gasto público es lo que hace que las tasas de interés sean tan altas, ¿verdad? No hay efecto de desplazamiento probado. Muy probablemente el efecto de desplazamiento ni siquiera exista porque nosotros tenemos mucha inversión extranjera directa entrando y eso ocasiona un exceso de liquidez. Efecto de desplazamiento es cuando la tasa de interés es muy alta porque el gasto público es muy alto. Entonces, lo que hace es estrujar el sector privado, que eso es de lo que se quejan. Pero igual, mucho dinero entra en forma de dólares. La economía tiene un exceso de liquidez en dólares. De hecho, las tasas de interés en dólares son más bajas que las de Colón. Entonces, el efecto de desplazamiento puede que no exista. No se ha probado. No existen investigaciones formales y eso lo estamos discutiendo desde hace 15 años ahí en la UNA con Guillermo Zúñiga y todo en las épocas mías de estudiante. Eso no se sabe si existe o no. Entonces, como no se sabe si existe o no, muy probablemente eso no puede ser así. Entonces, que exista efecto de desplazamiento uno podría afirmar que no. Esa es la primera. La segunda… No, dejémoslo hasta ahí, por ahí ya no te interrumpo. Disculpamos bien Luis Paulino. No, eso que dice Federico, en inglés le llaman el crowding out, en español, no sé, el desplazamiento. Es simplemente la idea de que el gobierno tiene déficit, el gobierno tiene que ir a los mercados a poner bonos para captar dinero y cubrir su déficit. Entonces, el gobierno entra a competir con los bancos para captar los ahorros disponibles. Los bancos, supuestamente, eso es una idea que ya ha sido demostrada falsa. Todavía hay economistas y hay pobres estudiantes de economía que les enseñan esas cosas tremendamente obsoletas que supuestamente los bancos para poder prestar dinero necesitan captar ahorros y mediante la captación de ahorros después colocan créditos. En realidad se ha demostrado que es falso. Pero bueno, esa es la idea que prevalece. Entonces, ¿qué es lo que se supone que pasa? Que el gobierno entra a competir por el ahorro, le quita el ahorro a los bancos y entonces eso obliga a ir subiendo tasas de interés. Los bancos tienen que subir tasas de interés para poder captar ahorros, el gobierno tiene que subir tasas de interés para poder captar ahorros y en ese proceso de competencia entre bancos y gobierno, las tasas de interés se van para arriba. Eso en Costa Rica, me atrevo a decir, es falso y hay dos cosas que lo muestran a mi criterio federico muy claramente. Número uno, el 30% de la deuda pública interna de Costa Rica está en manos de los bancos. Si hay tal estrujamiento que los bancos no pueden captar ahorros porque el gobierno le está quitando el ahorro, ¿cómo diablos explica que los bancos compren tanto deuda interna? Que el 30%, casi la tercera parte de la deuda interna, la tienen los propios bancos. Número uno, ese es el punto número dos. Y el punto número dos, que el mismo Semanario Financiero lo publicó hace como un mes. Los bancos están nadando en liquidez al punto que mantienen enormes inversiones de corto plazo en el Banco Central. O sea, los bancos pueden agarrar el montón de dinero sobrante y lo colocan en inversiones de un día, en el Banco Central o de dos días, es dinero que está circulando, o sea, que mantiene un alto nivel de liquidez porque lo colocan en la noche y está disponible para la mañana, ¿verdad? Pero están ganando intereses, aunque sea un pequeño interés, están ganándolo ahí. ¿Cómo se explica que los bancos tengan tanta liquidez, que quieran mantener tanta liquidez ganando pequeñas tasas de interés en inversiones de corto plazo o de cortísimo plazo en el Banco Central? No hay, eso no es cierto, simplemente no hay. Y es lógico en una economía que está casi paralizada como la de Puerto Rico. Cuando las economías están casi paralizadas, es lógico que eso no ocurra. Ahí se vuelve completamente válido el principio keynesiano de que el gobierno tiene que entrar a gastar lo que el sector privado no está gastando. El sector privado frenó su gasto para que la economía no se caiga y ¿qué queda? Que el gobierno meta gasto sustituyendo el gasto del sector privado. Y eso es más o menos lo que ha venido sucediendo en la economía de Costa Rica en estos años. Ahora, no quisiera abusar del tiempo ni nada de eso, pero yo sí quisiera hacer ver, aparte de esto, hacer ver lo siguiente. La economía del país viene teniendo un desempeño bastante mediocre y ese desempeño mediocre empezó en 2008. La economía creció a altas tasas de crecimiento, tuvo un auge muy espectacular en el 2006-2007. Ese auge, que la economía creció al 8% en esos años, eso se visibilizó en el FES. Y aquí diciendo, Rodrigo Arias, el rector, parecía que estábamos nadando en plata, ¿verdad? Y en esos años hubo mucha alegría para decretar aumentos salariales y para recretar plata por muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a don Luis Guillermo le tocó después la herencia de eso, ¿verdad? Las secuelas de eso le tocó a don Luis Guillermo tener que vérselas. Pero bueno, el alto crecimiento de 2006-2007 se vio en el FES, lo disfrutamos, lo disfrutamos sin mucha prevención del futuro, ¿verdad? ¿Está verdad? Y eso es pecado colectivo de toda la UNED, este servidor incluido, ¿verdad? A partir de 2008 el crecimiento de la economía de Costa Rica se cayó. En el 2008 se empezó a sentir el efecto de la crisis mundial. En el 2009 la tasa de crecimiento fue incluso negativa. En el 2008 el crecimiento cayó a menos del 3%, de 8% se vino a menos del 3%. En el 2009 se volvió negativo, pasó a números rojos. 2010 se medio recuperó y 2011, pero la recuperación que hubo después de 2009 fue una recuperación bastante mediocre porque lo que ocurrió fue simplemente que la economía creció al promedio histórico. El promedio histórico de toda esta etapa neoliberal en Costa Rica, 1985-2007, todo ese periodo antes de la crisis mundial, en ese periodo de 23 años la economía ha crecido en promedio 5% al año. En 2010 creció 5%, o sea, lo que hizo fue crecer al promedio. En el 2011 y en el 2012 se quedó ligeramente debajo del promedio, un poco por debajo de 5, 4 y algo. 2013, 2014 cayó al 3%, 2015 posiblemente está debajo del 3%. Entonces, lo que quiere decir es que primero tenemos un periodo ya de 8 años, de 2008 a 2015, donde claramente la economía perdió empuje, sus sínteses de crecimiento bajaron, el promedio de estos 8 años está muy por debajo del promedio histórico. En estos últimos años estamos creciendo, la economía está creciendo más o menos un 30% debajo de su promedio histórico. Para este 2015 podría estar creciendo alrededor de un 40% por debajo de su promedio histórico. Pongámoslo así, supongamos que ese promedio histórico marca el potencial de crecimiento de la economía. O sea, que la economía de Costa Rica, bajo el modelo de desarrollo vigente, tiene un potencial para crecer 5% promedio al año. Bueno, en este momento, en estos últimos años, estamos creciendo 30 o 40% por debajo de ese potencial. Y eso, en términos acumulativos, es un faltante enorme. O sea, conforme van pasando varios años y ese déficit, digámoslo así, ese déficit entre el potencial y lo que realmente se crece, se mantiene, el acumulativo de eso es enorme. Es enorme en términos de la producción menos, de la menor producción que el país está teniendo y del menor empleo que está generando. Y entonces, ese es un factor, uno de los principales, que está incidiendo en que tengamos una situación del empleo catastrófico. Tremendamente mala. Y a mí, digamos, de las cosas que yo sí le critico a don Guillermo Solís, que me parece un error gravísimo del presidente de la República. El no haber reconocido, porque debió haberlo hecho desde el 8 de mayo, cuando él asumió la presidencia de la República, lo que, a mi juicio, si él me hubiera preguntado a mí, me hubiera pedido, no tenía por qué hacerlo. Pero si lo hubiera hecho, que me hubiera preguntado, ¿cuál es, cree usted, qué es lo que yo debería destacar? Y yo, mire, Guillermo, lo que usted tiene que destacar es el empleo. O lo pongo en términos de nombre de película, ¿verdad? El nombre del juego en Costa Rica hoy día es empleo. Empleo, empleo, empleo. Hay 10% de desempleo, hay 13% y resto de subempleo, hay 45% de informalidad laboral. 930.000 personas trabajadoras de Costa Rica están en la informalidad laboral. Yo no puedo sumar sencillamente a ver desempleo, subempleo, más informalidad laboral, no se puede hacer esa suma como aquí. Pero haciendo una suma ahí, bateada, pero con un bateo razonable, razonable, aceptable, yo me atrevo a afirmar que en Costa Rica tiene que haber por lo menos 1.100.000 personas trabajadoras que están o desempleadas o subempleadas en informalidad laboral. Y si eso no es una catástrofe, que vengan y me lo digan. Yo por eso no puedo entender cómo el presidente de la República insiste en negar eso. Incluso lo último que el gobierno ha dicho, el presidente, el ministro de Trabajo, etcétera, han dicho, pero no, si vean la tasa de desempleo bajó al 9.5%. Vean los datos desde el 2010, los datos de la encuesta continua de empleo desde el 2010. ¿Qué es lo que ha pasado con la tasa de desempleo desde el 2010? Que la tasa de desempleo se mantiene consistentemente entre 9 y 10%. 9.3, 9.7, 9.6, 10, 9.5. Que me digan que está en 9.5, que eso es una mejora. No, señor, eso no es ninguna mejora. Excepto que en la próxima encuesta la veamos bajar a 9 y en la siguiente la veamos bajar a 8 y en la siguiente la veamos bajar a 7. Ahí sí yo le diría, ok, presidente, está mejorando. Pero que me digan que de la encuesta anterior a esta pasó de 10 a 9.5. No, señor, no ha mejorado nada. Es lo mismo. Con el agravante de que la tasa de desempleo se queda ahí, digamos, grosomodo, la tasa de desempleo se ha quedado en 9.5 a 10, por ahí, bailando ahí 9.5 a 10. Y la tasa de desempleo va creciendo. La tasa de desempleo va 11, 12, 13%. Lo cual quiere decir que la gente, para no estar desempleada, se subemplea. Y si no se subempleara, la tasa de desempleo se iría mucho más para arriba. Y todavía más. La gente no solo se subemplea, la gente se está moviendo hacia la informalidad laboral. Y es clarísimo, en el 2010 la informalidad laboral era 35%, era ya altísima. Pero de 35%, 5 años atrás ahora pasaba a 45%. Es un movimiento consistente, gradual pero consistente, ¿verdad? Donde la informalidad va… Por supuesto, eso siempre tiene pequeñas oscilaciones. Que pasó de 35 a 38 y en la siguiente bajó a 36.5 y en la siguiente se fue a 40. Es lo normal en el comportamiento de las series estadísticas. Pero como tendencia es perfectamente clara, ¿verdad? Perfectamente clara el deterioro en cualquiera de los indicadores. Y los indicadores sobre salarios también. Los salarios reales en el 2015 están por debajo del 2010. La clase trabajadora de Costa Rica tiene 5 años perdidos en términos de poder adquisitivo de su salario. Con inflaciones bajísimas, ¿verdad? Con las inflaciones más bajas en décadas, estos años han sido. Las inflaciones más bajas en muchas décadas, aún así los salarios reales se han deteriorado. Por eso cuando a mí me dicen, es que no es cierto, el que el INEC está mintiendo, la inflación no es así de baja. Y la gente en las encuestas sale diciendo que uno de los problemas principales es el costo de la vida. Cuando a mí me preguntan eso, yo les digo, pues sí, la gente tiene razón. La gente tiene razón de quejarse del costo de la vida. Tiene razón no porque los precios crezcan muy rápido, sino porque los salarios crecen menos. O sea, ¿qué hacemos? Que los precios de un año, que la inflación de un año haya sido 4%, que podemos decir, es una inflación baja. Para los estándares históricos de Costa Rica, si una inflación baja, creció 4%. Ok, qué bueno, ¿verdad? Pero si los salarios crecen el 2%, ahí hay un hueco de 2% que no se cubrió. Entonces cuando la gente dice, es que el costo de vida está alto, pues sí, es cierto. Pero no es porque el INEC esté mintiendo con los datos de inflación. Es que simplemente los salarios se rezagan a la inflación, aunque sea una inflación baja. Ahora, ahorita, el último año y algo, la economía está teniendo manifestaciones deflacionarias. Yo no digo que haya deflación, no me atrevo a afirmar tanto. Eso sería un poco audaz de mi parte, decir que hay deflación. Pero como mínimo, uno tendría que decir, hay tendencias deflacionarias. Y las tendencias deflacionarias se manifiestan en un índice de precios, que ya por varios meses es negativo. Y por favor, pongan atención. Ya ahora se está volviendo familiar que se anuncie que bajó el precio de no sé qué y que bajó el precio de no sé qué otra cosa. Sí, yo creo que más allá de toda la tirria contra el INEC, diciendo que está mintiendo con los datos de inflación, que Nora Ruiz en Corradio Columbia se le tiene la mirada puesta al INEC con eso, ¿verdad? Y yo estoy seguro que el INEC no está mintiendo, están haciendo bien su trabajo. Estoy segurísimo de eso. Yo creo que sí hay tendencias deflacionarias. Ahora, normalmente deciré, pero qué dicha, porque al bajar los precios los salarios aumentan. Bueno, tal vez. Porque la deflación, cuando se han dado situaciones deflacionarias, por ejemplo en los años 30, la deflación tiene la consecuencia de que hace que las deudas sean más grandes. O sea, si por ejemplo, si el gobierno de Costa Rica quisiera salir así en dos monazos de su deuda, incentiva la inflación. Con una inflación del 10% al año la deuda aumenta. Porque el valor real de la deuda va decreciendo. O sea, una inflación del 10% se come la deuda. Una inflación, cuando hay deflación, cuando los precios bajan, ocurre lo contrario. Las deudas crecen en términos reales. Y para quien esté endeudado, es un grave problema. La deuda interna del gobierno se vuelve más pesada si hay deflación. Las deudas de las empresas o de las familias se vuelven más pesadas si hay deflación. Y eventualmente eso provoca... Si es una situación que se agrava, puede producir quiebras de empresas, porque su deuda interna ya se vuelve insoportable en un contexto deflacionario. Obviamente es un negociazo para la banca. A nadie, mentira que a los asalariados, a nadie le conviene tanto como a la banca una inflación baja. Porque las deudas ganan valor. Pero bueno, ya para terminar. Yo lo que quisiera advertir es que venimos en un ciclo de crecimiento bajo que ya se ha prolongado mucho. Eso impacta en el PES. O sea, si el PIB crece en términos reales 3%, el PES crece en términos reales 3%. Así funciona. No estoy equivocado. O sea, la universidad puede crecer en términos reales 3%. Échenle en cálculo cuánto pueden entonces en ese contexto crecer los salarios sin comerse la inversión. O sea, yo creo que tenemos que pensarlo seriamente. Hay perspectivas de que mejore. Por ahora no se ven. El plan de reactivación que don Luis Guillermo presentó fue como muy lamentable. Fue como, ay, qué tristeza don Luis Guillermo. Qué indecisión. Yo no sé cómo decirlo. Y no Luis Guillermo Carpio, ¿verdad? Luis Guillermo Solís. Qué, qué, qué. Yo no sé cómo, o sea, yo no quisiera usar una palabra fuerte. Porque mejor no. Pero, pero sí, qué lástima que el presidente no tenga más decisión para hacer las cosas, ¿verdad? En un momento en que es necesarísimo, necesarísimo. Son millones y millones de, son centenares de miles de trabajadores y trabajadoras costarricenses que lo están necesitando. Yo no entiendo por qué el gobierno no se da cuenta de eso y de lo que eso significa, ¿verdad? Ahí yo me agarro y repito un millón de veces el famoso dicho de Keynes, cuando Keynes dijo en el largo plazo, todos estamos, pero la frase completa de Keynes era más o menos lo siguiente. Keynes dijo algo así. Muy flaco favor le hacen los economistas a la humanidad diciendo que cuando la tormenta pasa, el mar vuelve a estar tranquilo. Es que en el largo plazo todos estamos muertos. Y entonces por eso mismo, o sea, el decir cuando la tormenta pasa, el mar está tranquilo, quería, se refería a los economistas de su época que en medio de la depresión, cuando la economía estaba hundida, decían, no se preocupen, la economía por sí sola lo arregla. Van a ver, dentro de un tiempito la economía arregla eso. Y la gente en la calle muriéndose de hambre porque no tenía trabajo. Entonces Keynes fue cuando Keynes sale y dice, sí, qué bonito, llegar a la iglesia, no se preocupe, cuando el huracán pasa el mar se vuelve a estar a poner calmado. No, la gente que está sin trabajo y que sufre hambre necesita soluciones. Ya, no le podemos llegar a decir, tenga paciencia, ahorita se arregla. Y sobre todo porque no es que esto viene del año pasado, esto viene de hace 5, 6, 7 años atrás. Demasiado. Y bueno, yo creo que tenemos que tener clara esa realidad. La economía está creciendo muy por debajo de los medios históricos. Perdón, pero yo no le veo perspectivas para el año entrante, no creo. La economía de Costa Rica el año entrante va a crecer a una tasa mediocre. Pongámosle en un arrebato de optimismo del 4%, pero yo diría que ese ser muy optimista posiblemente se va a quedar en el 3%. Eso significa que el 3% va a quedar en el 3%. Sí, yo creo que es excesivamente optimista. Incluso la economía de Estados Unidos está dando signos ahorita de que se está debilitando. Por ejemplo, China, está clarísimo que China bajó. O sea, para la economía china pasar de índice de crecimiento del 10 a 6,5 es un bombazo. Y para la economía mundial, porque no es lo mismo la economía mundial jalada por China al 10%, que la economía mundial jalada por China al 6,5. Eso para la economía mundial es una diferencia. Y eso está clarísimo, por ejemplo, al ver la crisis brasileña. Brasil está hundido en la recesión porque el crecimiento brasileño está tremendamente vinculado a lo que pasa en China. Y al bajar la tasa de crecimiento en China, Brasil está en recesión. Rusia está, o sea, de las potencias emergentes, todas las potencias emergentes, que eran las que supuestamente habían capeado la crisis, China, Brasil, India y Rusia habían capeado la crisis. Ahora parece que la crisis les tocó a ellos. O sea, no podemos tener perspectivas de que la cosa va a mejorar. Digamos, yo creo que, y es una tesis que la manejan incluso economistas conservadores, como Larry Summers, que fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Larry Summers habla de un estancamiento de largo plazo de la economía mundial. No lo está diciendo un economista marxista, está diciendo un economista conservador. Paul Krogman, que es un economista algo más crítico, avala esa tesis. Krogman dice que sí, que hay un estancamiento de largo plazo. Paul Krogman lo atribuye a que ha sido errónea la forma de enfrentar la crisis, que debió haberse seguido una política fiscal mucho más agresiva para enfrentar la crisis y que como se optó más bien por lo contrario, se optó por bajar los déficits fiscales, aplicar políticas de austeridad. Eso lo que ha hecho es prolongar la crisis. Posiblemente Krogman tiene su dosis de razón ahí. Yo creo que sí. Pero digamos, ese es un poco el panorama y realistamente tenemos que jugar con eso. Yo creo que es una responsabilidad compartida el buscar caminos que garanticen la sostenibilidad financiera de la institución de largo plazo y que esa no es una tarea exclusiva del rector y del profesor universitario, creo que es una tarea compartida de toda la comunidad universitaria. Y yo, bueno, yo como yo se lo he dicho al rector, en ese sentido, pues yo me pongo a la orden del rector y del profesor universitario si yo puedo colaborar en algo, en lo mejor. Pero yo diría que es una tarea general. Y yo termino ahí, usted es el que da la palabra. Sí. Vamos a darle la palabra a Luis Guillermo como para cerrar este primer círculo. Si abrimos otro círculo de preguntas y entonces ya complementamos un poco las intervenciones. Ah, bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes, Maynor Herrera. Sí, la pregunta es a don Luis. Don Guillermo, en este contexto, también de las universidades, y sobre todo con la última negociación del FES, y viendo, bueno, el comportamiento financiero que tiene la institución, que como decía alguien por acá, no es que está en crisis, pero sí sabemos todos que tiene una tendencia a incrementar gasto en algunas partidas, más allá de lo que típicamente ha sido la tendencia, sobre todo la partida de remuneraciones. Yo, revisando algunos datos, sobre todo con lo de la liquidación presupuestaria del 2014, y me permití hacer un ejercicio ahí de 2009-2014, y vemos que datos que son de la Oficina de Control del Presupuesto, las remuneraciones en el 2009 representaban el 68,6% del total de gasto de la institución, para el 2014 representaron el 78,8%, crecimiento superior al 10%. Si nos vamos al presupuesto, al FES total de la universidad, me refiero al FES institucional, al fortalecimiento por la movilidad a distancia, y los fondos del sistema, vemos que en el 2013, nosotros cubríamos el presupuesto de remuneraciones, lo que es presupuesto en el 2013, en remuneraciones, con ese FES total, y teníamos un remanente de 1.239.8 millones. Pero, revisando este presupuesto del 2016, que por ahí lo anda Ítalo, vemos que en el 2016, el presupuesto de remuneraciones, es cubierto, o más bien, el FES total, cubre la partida de remuneraciones, pero solamente queda un remanente de 167 millones. O sea, pasamos, el 2013 tiene un remanente de 1.239.8 millones, a 167 millones en el 2016. Otro dato significativo es que el incremento que tiene el FES total para el 2016, que es de 3.303 millones, no sé si, a veces no me lo corroba, de acuerdo con lo que dice el documento de la propuesta del presupuesto, no nos permite cubrir el incremento que tiene la partida de remuneraciones, remuneraciones. Para el 2016, que es de 3.558 millones. Entonces, tenemos un faltante de 257 millones, hablando del presupuesto, ahora aquí hay una, hay que hacer una aclaración que, en esto sí es presupuesto, no es ejecución. Sabemos que no, no se ejecuta el 100% de lo presupuestado. Pero lo que sí, con estas cifras, quiero decir es que, se ve una tendencia significativa, y sobre todo, a partir del 2013, a que esa brecha, que teníamos nosotros, entre el FES total, y la partida de remuneraciones, pues se ha cortado, o sea, no nos permite cubrir, con la única solvencia que lo hacíamos anteriormente, revisando, la cantidad de funcionarios, ya estamos, ya estamos hablando de empleo, y pues no vemos, no podemos dejar de, de citarlo. También, hice una comparación, de, la cantidad de funcionarios, que tenía la universidad, en el año 2009, y en el año 2016, de acuerdo con la última, aprobación que hizo el, consejo universitario. Estamos hablando que, en funcionarios de tiempo completo, en el 2009, la universidad tenía, eh, mil trescientos sesenta y uno punto, veinticinco tiempos completos, en el 2009, repito. Y teníamos, por la, subpartida de servicios especiales, un monto en, en millones, de mil ciento treinta y seis punto, ocho millones, más cargas sociales, ¿verdad? Ahí no estará incluida, las cargas sociales. Pero, en el 2016, tenemos, ciento, mil setecientos, treinta y tres, de funcionarios de tiempo completo, representa un veintisiete punto, cinco por ciento, de crecimiento, en funcionarios de tiempo completo, más, un presupuesto, de dos mil trescientos, sesenta y dos punto, tres millones, más cargas sociales, en servicios especiales, un crecimiento, en servicios especiales, del ciento siete por ciento, del dos mil dieciséis, con respecto al dos mil nueve. Bueno, esto lo, esta cifra la doy, para hacer la pregunta, don Luis, sabemos, que el crecimiento institucional, pues, no podemos renunciar, a ese crecimiento institucional, por diferentes razones, el caso más, más claro, es el de la vicerectoría de investigación, que no existía, en el, hace unos años, y entonces, pues, cuando nace, pues, hay que empezar a, inyectarle recursos, crecen más servicios, en los centros universitarios, y, pues, como institución, no podemos renunciar, al crecimiento, la pregunta es, ¿qué, estrategias, visualiza usted, para, integrar recursos frescos, a la institución, que nos permitan, más allá, de lo que es el FES, sabemos que el FES, está llegando a un, a un techo, ya, todos lo sabemos, más allá de ese FES, qué estrategias, de atraer ingresos frescos, podría tener la universidad, para darle sostenimiento, a, este, a esta planilla institucional, en los próximos años, sin des, favorecer, los, los salarios, que tenemos, en este momento, y ya sabemos, de por sí, que comparativamente, con las otras instituciones, de educación superior, pública, son menores, y ahí, muy brevemente, para referirme, a una de las inquietudes, don Dago, presentó, yo creo, imposible, que nosotros podamos, ni siquiera pensar, en una equiparación, salarial, con las otras universidades, públicas, este, porque los recursos, provenientes, de las transferencias, de gobierno, son bastante diferentes, ¿verdad?, solo para ampliar, un poquito, lo que estaba, Maynor mencionando, a mí siempre, me preocupa, cuando se toca, el crecimiento, de la planilla institucional, y no se valora, el crecimiento, que tiene la institución, con respecto, a la matrícula, y estudiantes, que tenemos, porque, hay que poner, en una balanza, ambas cosas, o sea, no podemos, tomar decisiones, solamente, con el susto, o con el temor, de que, nos alcanza, o no nos alcanza, porque la planilla institucional, es tan grande, porque entonces, deberíamos de tener, a nivel de la institución, medidas claras, con respecto, a aspectos, como la matrícula, si se, si se aprovecha, la matrícula, si se mantiene abierta, a nivel país, como siempre lo hemos hecho, pues entonces, tenemos que también, tener la respuesta, con los profesionales, eso, no se puede dejar, por favor, gracias. Vamos a aprovechar entonces, con este primer, círculo de preguntas, para que don Guillermo, nos dé, algunos de sus comentarios, y respuestas. Muchas gracias, y en realidad, agradezco la invitación, a la Junta Directiva, de UNED PRO, y lo veo, como un muy buen ejercicio, para iniciar una discusión, que tenemos que llevar a cabo, en esta institución, permanentemente. esto, si acaso, es apenas, uno de los primeros pasos, que tenemos que llegar, porque, como decía Heysen, en un principio, es un ejercicio democrático, y en realidad, creo que, ya en estos, seis años de rector, he demostrado, que, no es por imposiciones, la mejor forma, de hacer las cosas, y no todo lo contrario, tratando de buscar, las mejores alternativas, y ojalá, previamente, compartidas, creo que eso, es lo más importante. Aquí, voy a abordar el tema, de una manera general, y creo que, voy a tratar, de responder, todo, desde ese, abordaje, sin embargo, al final, podemos compartir, algunos criterios, y alguna pregunta, no, no la estoy contestando. Los salarios, más bajos, de la UNED, con respecto al sistema, universitario, estatal, no es así, nosotros, no tenemos, los salarios, más bajos, hay salarios, que son, mucho más altos, inclusive, que los de la UCR, los mejores salarios, del sistema, los tiene la Universidad Nacional, pero todo, se dibuja en el tiempo, dependiendo, en qué momento, se van a comparar, en el año 0, en el año 5, el año 10, o el año 15, ahí empiezan, las escalas a jugar, pero yo parto, de un principio, de que, es cierto, que la Universidad de Costa Rica, lo que tiene, es un sistema, de pluses, de ascensos, que la hacen, muy fuerte, en el tiempo, y que nosotros, definitivamente, no vamos a poder, equilibrar, o sea, eso ya, se está convirtiendo, casi en un axioma, porque tengo 6 años, de estar en Conare, a los 10 años, que sube ese rector, y créanme, que siempre, hemos buscado, la forma, y la estrategia, de hacerlo, y, es muy difícil, para no decir imposible, podría existir, otras formas, pero tiene que haber, un momento oportuno, para eso, que sería, tratar de buscar, una ley especial, para la UNED, que es en la que, ya estamos trabajando, sin embargo, necesitamos momentos, específicos, es el peor momento, para pensar, en algo similar, con este, ambiente político, eso se convierte, en una heredilla, por el hecho, de que, definitivamente, no, hay, ambiente político, para eso, y los ambientes, son cíclicos, también, eso, habrá momentos, habrá mejores momentos, para las universidades, que este, y habrá peores momentos, que este, sin embargo, tenemos que tener, mucho cuidado, para analizar, y reaccionar, al momento, en que estamos, es un momento, no provocado, pero si, es un momento, donde el país, está viviendo, una situación, que bien lo acaba de decir, Luis Paulino, que es, no es única, pero si es, muy especial, que, de no tomarse, medidas, y no de largo plazo, sino de mediano, y corto plazo, definitivamente, esto se va a agravar, y nosotros, somos parte, de este sistema económico, las universidades, han estado, aparte, de las crisis, universitarias, por siempre, de crisis económica, del país, por siempre, hemos estado afuera, las crisis económicas, que ha habido, este país, nunca las ha golpeado, nunca ha golpeado, las universidades, las negociaciones, y no lo dije yo, lo dijo Henry Mora, en una de las presentaciones, que tuvo aquí, en una ocasión, el Paraninfo, porque las universidades, porque las universidades, siempre, se han visto fortalecidas, en las negociaciones, del FES, asociados, a un principio, que espero, que se consagre, y se mantenga, en el tiempo, que es el principio, de autonomía, y se han visto beneficiados, en ese sentido, para poder actuar, hacia su interior, de una manera, independiente, y, han sido, en el tiempo, también, satisfechas, sus necesidades, con las negociaciones, del FES, y eso ha sido así, por siempre, y hasta ahora, lo que está sucediendo, en este momento, como yo lo dije, en el consejo universitario, ahora que presenté, el presupuesto, para la economía nacional, para las universidades, 2015, viene a ser, para nosotros, un presupuesto, año cero, y aquí en adelante, las reglas del juego, cambian, cambiaron radicalmente, nosotros no vamos, a llegar a tener, crecimientos del 14, el 15, el 13% en el FES, eso ya, mi criterio, es historia, salvo que, pasen situaciones, muy especiales, la negociación, de este año, que un 738, después de haber, vivido circunstancias, ustedes no tienen idea, a pesar de que, fueron muy respetuosas, y muy diferentes, al ambiente que tuvimos, con el gobierno, de doña Laura Chinchilla, con Leonardo Garnier, y Herrero, fueron muy diferentes, pero no menos, complejas, porque había, un ambiente político, legislativo, que nos estaba, haciendo mucho ruido, una urgencia, de gobierno, de poder atender, no las universidades, sino la educación, costarricense, hay un mandato, constitucional, que tienen que subir, el aporte, de la educación, de un 8%, a un 8%, estamos con un 732, y la ministra, de educación, tomó para, una decisión, que para mi criterio, totalmente válida, y yo la compartí, la acepté, es que, la bolsa, que se le da, a la educación, es una bolsa, es una única bolsa, y ahí dentro, están las universidades, el año pasado, las universidades, crecimos un 14%, el presupuesto, Magisterio Nacional, creció, un 11%, hubo reacción, de parte, de los sectores, de primaria, y secundaria, una reacción, total y absolutamente, válida, porque, había más ventaja, para las universidades, en contraposición, de la primaria, y la secundaria, en realidad, no hay explicación, para ello, la educación, tiene que verse, como una sola bolsa, y estamos en este barco, todos, y creo que, lo que ha faltado, es, la organización, al interno, de esa gran bolsa, llamada educación, donde hay objetivos, muy dispares, y objetivos, en muchos casos, poco entendibles, y hace que, la inversión en la educación, a nivel país, no dé los réditos, educativos, que debería estar dando, en esta negociación, se presenta la situación, donde la ministra, defiende ese asunto, el presupuesto, inicial, para la educación, que se tenía, era alrededor, el primero fue un 4, lo subieron a un 6, cosa que las universidades, nunca aceptaron, nosotros empezamos, a pujar, por montos mayores, llegamos a un momento, en que la puja, se mantenía, como en un 8, sin embargo, para subir a ese 8, tenía que subir, no a las universidades, al 8, era todo el sistema educativo, eso significaba, para el país, un esfuerzo, ya no solo, de las universidades, sino de todo, el sistema, y las universidades, representan, dentro de la bolsa, educación, un 1.65%, para que ustedes, tengan una idea, de lo que representa, un 1% para las universidades, es un 1% para todo el sistema, al final, el sistema de negociación, benefició a toda la educación, costarricense, pero llegamos a ese 738, amparado bajo un único criterio, que fue el que nos respaldó, y es que, el artículo 74, o el 78, de la constitución, establece, que la inversión en educación, de ese año, nunca puede ser menor, a la del año anterior, entonces, para que hubiera igualdad, entre la inversión de la educación, del 2016, y la del 2015, tenía que hacer, la inversión en educación, tenía que aumentar un 738, para que fuera, igual, y nunca menor, eso, fue lo que defendió, y es lo que está defendiendo, y esto lo hemos hablado ya, con los diputados, nos hemos seguido reuniendo, con los diputados de liberación, con los del PAC, con los de Frente Amplio, con los diferentes, exactamente, los mismos criterios, ¿verdad? sí, también, pero, ¿verdad? me parece que lo que está, lo que está diciendo, no lo está escuchando, la gente que nos está viendo, Pero yo te entiendo, ok, pero vamos a eso. Entonces, tanto es así que la acción legislativa ya entendió que la asignación que tenemos en el presupuesto era la negociación más baja que se podía dar, a pesar de que no habían recursos suficientes como para poderla ofrecer, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Para unos sí, para otros no. Y también dependiendo de las prioridades nacionales e institucionales que tenga cada partido, porque así es. Al final cada partido tiene sus prioridades y no todas son coincidentes. Entonces, ahí se da un fenómeno, que hay algo que es muy importante y me voy a permitir corregir a Luis Paulino. Y es que hasta ahora nosotros lo que hemos negociado ha sido un monto del PES. Un monto que lo que hacemos, terminamos haciéndolo es relacionándolo con el PIB para ver cuánto representa. Pero todavía no hemos llegado al punto de que crezcamos igual que el PIB, ¿verdad? Ok. Por una razón muy específica. Resulta que en los años, iniciando este siglo, en los años 2000, 2002, por ahí, la relación que teníamos el FES con el Producto Interno Bruto era del 101. Y hay un dato que está en Conario, lo voy a pedir para, es muy interesante ver la evolución, porque hemos llegado a tener punto 89 del PIB, las universidades. Y en esos años teníamos el 101. Empezamos a hablar con los gobiernos de turno, de que debería existir una aspiración nacional de que a las universidades obtuvieran una participación del 1.5 del PIB. Vean que hablar en ese momento, en el 2001, 2012, era casi que crecer un 50% en ingresos. O sea, relacionado con respecto al PIB, del 1.01 al 1.5. Los países desarrollados son los que invierten un 1.5 en educación y un poquito más. Cuesta ver un país con economías similares al de Costa Rica que invierta más en educación superior del 1.5. Todas andan por debajo. En Centroamérica andan por debajo del 1, inclusive. ¿Pero qué es lo interesante de eso? Bueno, que se empieza a dar el fenómeno de ascenso, partiendo de que nosotros insistíamos que teníamos que aspirar a ese 1.5. Y efectivamente, eso empieza desde el gobierno de don... ¿Cómo se llama? Miguel Ángel. Desde ahí se empieza a hablar del tema. Y año a año, gobierno a gobierno, eso se fue fortaleciendo. Llegó un momento en que en la negociación, inclusive, con el gobierno de doña Laura Chinchilla, ya quedó establecido la aspiración al 1.5 en el documento de negociación. En ese momento estábamos como en el 1.22, 1.23%. Y empieza a pasar el tiempo, viene la crisis del 2009, o los efectos de la crisis del 2007-2008 que se dan en el 2009. Y a este rector le empieza el 2010 con los efectos de la crisis. Una crisis que Luis Paulino tocó ahora un tema y yo la comparto con él. Que hubo una bonanza que nunca se aprovechó con beneficio futuro. Tuvo un aprovechamiento de momento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vean, en el 2007, más o menos 2008, nosotros habíamos casi que llegado a equilibrar FES institucional con masa salarial. Ante esos ingresos que habíamos tenido adicionales por las bonanzas del 2007-2008, que yo todavía las cuestiono, del gobierno de Oscar Arias. Pero resulta entonces, la UNED viene y toma decisiones, que todos somos cómplices, todos las disfrutamos y las seguimos disfrutando, donde a raíz de esa bonanza se otorgan beneficios salariales, pero no se tocan los salarios básicos. Sino que esos beneficios se tocan en carrera administrativa, en carrera profesional y en dedicación exclusiva. Se aumentaron los porcentajes de participación de la carrera profesional, de la carrera administrativa y la dedicación exclusiva tuvo de un 30 a un 45. Pero no se tocaron los salarios básicos. Error garrafal histórico. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Muy bien, en ese momento todo era normal. En ese momento todo era normal. Las curvas de crecimiento de ingresos y la curva de crecimiento masa salarial iban paralelas, con rumbo a juntarse. Pero resulta que al caer en la crisis, ¿qué afecta a la crisis? Los ingresos. La curva de ingresos, la proyección que tenía, la pendiente que tenía de proyección, era ascendente. La curva de ingresos, lógicamente, también es ascendente. Pero viene la curva de ingresos, cae la crisis y se quiebra. La proyección de ingresos se quebró. Lógicamente hace así, así, y luego se nivela. Pero hace así y así. Al hacer así, nos produce en el 2010 un déficit presupuestario de 4.530 millones de colones. El mayor déficit presupuestario que hemos tenido en toda la historia, proporcional y real. Empezando nomás la gestión. Imagínense lo que era eso para alguien que estaba iniciando una rectoría. Nos sentamos con los gremios, les expusimos la realidad institucional y los gremios entendieron en 2010 y 2011 cuál era la crisis y cuáles eran las salidas a esa crisis. Nosotros ofrecimos cortar los gastos que había que cortar y negociamos con los gremios que creciéramos en salarios. Lógicamente, el vegetativo nos iba a tocar, pero los aumentos salariales iban a ser apegados al crecimiento de la inflación, a la inflación. Punto. Y así fue. 2010, 2011 lo hicimos. En esos dos años se otorgó una sola plaza. Solo una. Domaino estaba en el Congreso y en el 2010 no ninguna. En el 2011 se dio una, que fue la de la dirección de internacionalización. Sin embargo, lógicamente empieza la fuerza de lo que usted habla, la matrícula, empieza a hacer presión. Es imparable la presión que tenemos en matrícula, salvo que no tomemos otras decisiones, que son decisiones trascendentales si los llegamos a tomar. Pero yo sí creo que nosotros tenemos que empezar a buscar una estabilización en la matrícula. Una estabilización que nos permita a nosotros por lo menos proyectar. Si no es un año, si no es un PAC, por lo menos un año. Ustedes no tienen idea, después de cada matrícula, las carreras y los ajustes que hay que pegar para poder suplir las necesidades en docencia. Y ahí es donde vienen los servicios especiales. porque a mí me gustaría es, yo no voy a entrar a debatir, a rebatir lo que dice un minor, pero a mí me gustaría es, por ejemplo, cuando se habla o se cuestiona o se compara la relación en crecimiento de plazas, bueno, ¿cuáles fueron esas plazas que se hicieron? Porque habría que ver la calidad de la plaza, no las plazas por sí solas, sino la calidad de la plaza. Y desde un principio yo sí dije, y se lo dije a los gremios, haremos los esfuerzos que tenemos que hacer, pero de aquí, por esta crisis presupuestaria, yo no quiero que se vaya nadie. Y ahí lo compartimos y lo logramos. Nadie se tuvo que ir por crisis presupuestaria. Todo, empezamos a cortar todo, por supuesto, la relación más sacrificada es la inversión. La inversión institucional, las curvas de inversión hacen así, hasta ahora están empezando a ser así, sin Banco Mundial, sin AMI. Están haciendo así, porque estamos recuperando la inversión. Bueno, para no cansarlos con el cuento, logramos llegar a tener ese déficit de 4.500 millones el año pasado que tuvimos, que a mí no me complace tenerlo, pero tuvimos un superávit de 1.600 millones. A mí no me complace un superávit. Un superávit es una ejecución ineficiente, pero es nuestro sistema el que falla. Inclusive yo me senté y en octubre, noviembre, con las personas de la dirección financiera nos sentamos a hacer los números y a nosotros nos daban que íbamos a salir tallados en el 2015, de 2014. Y a la hora de hacer el cierre ya formal y salimos con un superávit. Es porque los mismos sistemas no nos permiten a nosotros, los sistemas presupuestarios, la evolución del gasto, la forma de ejecutar, no nos permiten a nosotros prever muchas cosas. Y al final terminamos así que casi en un ajuste basado en experiencia que tiene la gente de presupuesto. entonces viene la otra parte. Estamos ahora en una circunstancia especial. La negociación esta del 738 de FES nos colocó en 1.453 del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque las proyecciones del Producto Interno Bruto cayeron. Primero habían iniciado el crecimiento, el crecimiento del Producto Interno Bruto cayeron. al caer el Producto Interno Bruto y la relación FES se aumentó. Pasamos así de un día para otro con solo las proyecciones que hizo Proyecciones Macroeconómicas del Banco Central de 1.38 a 1.45. Vamos a 1.38 del PIB, pasamos a 1.45 pero así de un día para otro por esos ajustes y esas caídas. entonces ya el 1.45 es algo negociado. Esa es una realidad. Significa que nosotros vamos a estar llegando al 1.50 por ahí del 2017 2018. Significa que nosotros vamos a tener que estar preparados para en el 2018 crecer al ritmo de la producción nacional. Y ahí tenemos un serio problema. Nosotros solo por estar aquí aquí donde estamos sentados hablando estamos demandando absolutamente nada más crecemos cerca de un 8% anual en anualidades carrera administrativa carrera profesional y servicios públicos. Un 8%. O sea, este año crecimos más estáticamente o vegetativamente que el mismo asignación del FES 7.38. Entonces, ahí es donde está nuestro verdadero problema. Y yo les puedo decir, yo sé que está estatuido pero nosotros ya tenemos que dejar de compararnos con la Universidad de Costa Rica. Ya eso es un fenómeno inalcanzable. Inclusive, este año la lucha que nos dimos a nivel de CONARE lo que nos dio fue un medio por ciento más. El FES de la UNED pasó de 7.5 ahora a un 9 ya. Porque nos dio un 1 que teníamos en fondos de sistema y le agregamos un medio por ciento. Ahora tenemos un 9. y ese 9 ese punto 5 va a traer muchos beneficios pero futuros. Cuando haya estabilidad macroeconómica si el gobierno logra estabilizar el plan fiscal cuando el gobierno aumente la participación en educación del 7.32 al 8 ese punto 5 se nos va a convertir a nosotros en un monto insignificativamente importante. pero eso es después no ahora. Tiene una desventaja que el punto 5 es para gastos de operación o inversión no para salario. Entonces tenemos que jugar con lo otro con el 7.38 para poder cubrir los salarios. La brecha entre el FES al tener antes un 14 por ciento y ahora crecemos un 7 en el 2015 y un 7 en el 2016 y la brecha entre FES institucional y masa salarial aumentó. ¿Y cómo tenemos que llenar esa brecha? Con nosotros ingresos. ¿Cuáles son? La ley 94.37 que es una asignación que nos dan y la nación me la está investigando en cualquier mañana pasado mañana nos van a sacar ahí que recibimos más plata aparte del FES igual el el semanario financiero igual anda detrás de varios varios valores pero no se lo han aprobado y nosotros nos opusimos o sea hay otros tenemos que buscar otros mecanismos entonces ¿qué es lo que está sucediendo? que si nosotros no no tocamos el crecimiento vegetativo ese crecimiento que estamos aquí solo por horas nalga vamos a tener serios problemas en el 2018 si no tomamos las medidas ahora ¿cómo se resuelve eso en el 2018? estando gente y eso es lo que yo no quiero y es más yo creo que nadie quiere y ahí es donde yo llamo a la responsabilidad hace poquito y no voy a decir nombres hubo un acto para mí irresponsable cuando nos denunciaron al ministerio de trabajo de que estábamos pagando salarios mínimos por debajo de la base profesional ustedes recordarán el ministerio de trabajo inclusive caminó primero le dio la razón nosotros apelamos y nos dieron la razón a nosotros eso hubiera significado que las bases salariales había que aumentarlas como en ciento y resto de mil de colones más y la demanda era en dos vías una era que aumentara la base salarial y la otra era pago retroactivo solo solo aumentar la base salarial eran casi era más de mil trescientos millones anuales profesional y el retroactivo era no sé cuántos años ni me lo imagino eso hubiera significado ineludiblemente quitar gente o sea y eso es la responsabilidad que tenemos que actuar todos tenemos que comprender cuál es la regularidad institucional cuáles son las demandas propias de nuestra universidad tenemos que quitarnos yo sinceramente cuando yo digo que los salarios nuestros son malos yo lo reputo los salarios de la UNED no son malos y comparece con quien se compare y discutimos por qué no son malos los salarios de la UNED son salarios buenos y no solo lo bueno es lo importante son salarios estables usted tiene el empleo garantizado y tiene respeto garantizado eso es invaluable y no es que yo me conforme con eso es que tenemos que pensar ahora que las modificaciones que tenemos que hacer nosotros es ver cómo hacemos cómo afectamos ese crecimiento vegetativo que a mi criterio tenemos que bajarlo de ese 8 tenemos que bajarlo por lo menos a un 3 y medio un 3 o un 3 y medio más allá no lo vamos a poder sobrevivir pero yo no estoy pidiendo que ganemos menos lo que yo estoy pidiendo es que las economías y vean que las pongo entre comillas que vayamos a tener en las diferentes partidas de crecimiento vegetativo las pasemos a los salarios base entonces vamos a robustecer los salarios base la gente va a ganar exactamente igual lo mismo no va a ganar menos pero cuando nos toque administrar esta universidad en el 2018 yo ya no voy a estar en el 2019 una parte del 2019 si Dios me lo permite vamos a administrar de una manera más práctica que es jugando con los salarios base si la producción nacional creció un 3 un 4 un 5 ok entonces sabemos cuánto podemos tocar esos salarios base pero en este momento nosotros no siquiera ni siquiera vean que nosotros ahí ahorita estamos negociando un aumento salarial pero el crecimiento vegetativo se mantiene yo estoy diciendo una oferta a los gremios no voy a decir cuánto todavía no hemos firmado nada pero igual queda la anualidad en un 5 y en la anualidad no hace diferenciación ahorita estaba buscando en el estatuto y lo que dice es 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 un es un pago por cada año de servicio aportado a la UNED del funcionario al adquirir el derecho de la anualidad que se acumula en el tiempo eso es lo que dice la anualidad pues no importa donde usted esté ni qué está haciendo se va a tener una anualidad garantizada y si esa anualidad la ganó la administración y después pasa a profesional se la lleva yo tengo 37 años de estar en esta universidad cumplo ahora 38 en mayo el año entrante si Dios me lo permite yo tengo creo que tengo más de 40 anualidades porque me habían hecho un reconocimiento de de trabajos anteriores y en algún momento en los años 79 creo que fue la junta de la junta administrativa de la universidad dio un aumento salarial a un paso a su junta o sea en lugar de el aumento lo que dio fue un paso o dos pasos no me acuerdo cuándo fue 59 años entonces entonces ¿qué es lo que sucede? no pero la historia de esta institución la tengo aquí en la espalda entonces eso me ayuda a poder tomar decisiones y las decisiones que tengamos que tomar y tal vez como recorto porque si sigo hablando me va a faltar tiempo pero las decisiones que tenemos que tomar nosotros tienen que ser en función para mí fundamental uno la perpetuidad de la universidad eso es lo más importante y es nuestra obligación primaria garantizar que esta institución perdure en el tiempo independientemente de quien esté aquí de quien viva y quien se muera la universidad tiene que ser perfecta para la sociedad costalizadora y la otra el empleo garantizar el empleo de la gente que está aquí o sea las decisiones tienen que ir orientadas hacia eso para poder este tener confianza de que vamos a tener trabajo en el futuro los sacrificios que vayamos a hacer no son sacrificios inmediatos lo que serán sacrificios que estarán orientados a que los crecimientos futuros sean regulados y no automáticos ese es el sacrificio y no estoy diciendo en ningún momento que vayan a ser menores puede ser que no la misma economía esto es cíclico y vamos a tener vacas gordas vacas flacas y ahí vamos a ir para arriba y para abajo yo no soy economista probablemente ahorita me regaña Luis Paulino pero pero es muy probable en este momento estamos con vacas flacas exactamente entonces ¿qué es lo que yo le apunto a eso? uno es que vayamos quitándonos del inconsciente que nuestros salarios son malos ahora desde los rectores sí yo soy el que gano menos está bien pero no por eso yo tengo que aspirar al que gana Henning o al que gana Alberto en el salón o sea es que depende 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 la comparación o sea uno tiene que visualizar hay personas por ejemplo que están en problemas financieros pero su salario nominal es muy superior muy superior a lo que está el salario del sector privado entonces a veces uno tiene que tener mucho cuidado con las decisiones que va a tomar y lógicamente uno trata de ignorarlas sino que ver cómo sacamos el barco juntos eso es básicamente hay una serie de parámetros de dónde vienen los ataques de Otto mire para mí esto cuando empezó este año yo hice una ahí en Bromas en los rectores ahí en Conare hice un vaticinio de cuál iba a ser la dinámica porque ya la he vivido varios años la nación va a sacar un cintillo atacando las zonalidades Amelia Rueda va a reaccionar va a reaccionar la república dicho y hecho ok ya pasó esto viene ahora una página entera dedicada a la UCR 15 días después página dedicada a la UCR es exactamente la misma estrategia del 2010 los mismos actores los mismos comentarios las mismas críticas los mismos elementos de juicio es lo mismo lógicamente aquí hay sectores económicos interesados en debilitar la educación pública yo de eso no tengo la menor duda cuando yo me vaya a la universidad yo le voy a entregar ahí en la negociación del 2010 yo les conté ahora recientemente yo anotaba en mi computadora las discusiones con Herrero con otros que estaban ahí y yo llegué a pasar a vivir momentos personales a raíz de esa negociación que duró nueve meses que a veces los califico de los peores de mi vida después de la muerte mi mamá y mi tata han sido para mí lo peor que he vivido yo en mi vida universitaria entonces yo una noche yo no llegaba y no podía dormir el nivel de estrés que tenía y me ponía a notar y se llama noches en desvelo y un día esto es que una computadora que me la reactivaron ahí en la rectoría una que se me había dañado el muchacho ahí se puso otra vez y me la reactivó y me encuentro el archivo ahí y me pongo a leerlo cosas que ya seguro mis subconscientes los había bloqueado las cosas que se dicen y que se dijeron en el 2010 respecto a la a la educación no no ahí las tengo yo las voy a sacar son delicadísimas lo que se decía en la mesa se negocian era una negociación muy muy particular muy particular y al final logramos una muy buena negociación y ahí viene donde hablábamos del aporte de los 200 millones del Banco Mundial que también fue una negociación interna así como vos decís ingresos nuevos repartición nueva se logró repartir los 200 millones partes iguales eso no era así la intención primaria era repartir los 200 millones equivalente al FES 58 para la UCR 23 para la 1 12 para .5 para el TEC y 7.5 para la UNED no yo no fui el que aceptó en ese momento y busqué a Eugenio Trejos jamás cómo nos vamos a ir con esto esa es nuestra oportunidad y así lo hicimos y ahí tenemos los 50 millones de dólares lo que pasa es que para ceder algo en el FES el CONARE trabaja por consenso no trabaja por por votación si fuera votación ya éramos hace rato va a estar que un rector no esté de acuerdo y un rector no va a estar de acuerdo en que le rebajen el porcentaje del FES eso es políticamente inviable ¿verdad? ¿sí? no, no es políticamente inviable entonces las estrategias que tengamos que tener nosotros yo lo veo para el futuro de hecho hay un proyecto que estaba por ahí que es que la UNED administre el sistema de educación a distancia nacional que afectaría primaria secundaria universitaria y tener recursos propios ¿por qué? por las crisis que hay en educación en primaria en secundaria y que la UNED se involucre con un sistema un gran sistema nacional y una ley especial y que nos podría dar recursos especiales ahí es un proyecto que se estuvo manejando en el consejo yo creo que son cosas que hay que irle dando vida pero todo tiene que tener un momento este no es el momento y de ahí tengo archivos de un archivo de voz ayer de la asamblea de Otto Guevara con la moción de los 30 mil millones de rebajo al FES era lo que dice y ustedes ven él directamente no toca la UNED pero toca la UCR pero ahí me llega una carta de Otto Guevara pidiéndome datos y es gente de aquí que se los manda a pedir del 32 bis del artículo 49 de la gente que está en el AMI mire pero hay gente escrito por la UNED que se los manda él para que me los pida ahorita nomás me llegó una carta de Mario Redondo pidiéndome ahorita hace una hora antes de venir para acá pidiéndome información de cuáles han sido los permisos con goce de salario otorgados en los últimos dos años ahí está me llegó ahora y todo el contexto es para que vean el ambiente y hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomemos yo creo que hay que ir paso a paso hay que ir calculándolo hay que ir pensar en nosotros en nosotros empleo lógicamente la institución no puede estar de manera secundaria hay que conseguir consolidando los procesos de calidad yo definí las prioridades ya en estos cuatro años ya no voy a tirarle a todo ya es lo peor y le voy a tirar fundamentalmente a mejorar la infraestructura todo lo que se pueda principalmente las sedes y lógicamente ahora que venga el edificio que empieza en marzo nos va a dar un respiro importantísimo a nosotros para la investigación que no ha tenido una infraestructura adecuada para poder desarrollarse para la parte de planificación para la parte de producción de materiales va a estar en el servicio de la docencia vamos a tener salas de experimentación laboratorios de experimentación salas para poder proyectar los trabajos finales de los estudiantes adecuadas especiales vamos a tener una condición que no teníamos vamos a a seguir fortaleciendo los sistemas orientados a la calidad nosotros no podemos bajar la guardia en la calidad Dios guarde ya acreditamos 19 carreras un hecho es histórico proporcionalmente somos la universidad que más carreras estamos acreditando nosotros no lo podemos perder pero tenemos que fortalecer los procesos de mejora continua tenemos que seguir invirtiendo en todo lo que son servicios estudiantiles nosotros no podemos seguir avanzando sin servicios estudiantiles el estudiante tiene que sentir el respaldo ante un modelo que no deja de ser frío y además de eso tenemos que ir incorporando en todas la innovación los sistemas que se van desarrollando a nivel mundial en educación a distancia todavía somos muy presenciales en muchas cosas y no estoy hablando de la virtualidad no es virtualidad sino que la educación a distancia tiene muchos elementos que podemos ir asumiendo poco a poco y por eso es que estamos invirtiendo ahora en los doctorados en las maestrías en las pasantías en los congresos ¿por qué? porque es fundamental que la gente visualice lo que está pasando en el mundo por eso no podemos seguir aislados no hemos estado aislados pero no podemos seguir pensando que la tropicalización del sistema el modelo de educación a distancia que hemos desarrollado sea la mejor manera de seguir haciéndolo si no tenemos que pensar en un futuro el AMI nos da mucho en eso está colocando la universidad para 4 o 5 años pero tenemos que seguir evolucionando pues si no que toda esa juventud que viene ahora demandando a la UNED dentro de 5 o 6 años que salen de la escuela no pueden venir a la UNED a buscar a encontrarse una universidad antigua universidad vieja van a necesitar una universidad moderna que tenga condiciones adecuadas pero más que todo es estable estamos en una condición presupuestaria estable esta condición de estabilidad que tenemos en este momento tenemos que buscar la forma de resguardarla nos ha costado muchísimo llegar a este punto hay indicadores ahí los que ha dado Mario los podíamos rebatir sin embargo las curvas ejecución con ejecución ok son minus son minus las curvas las curvas de ingresos y de gastos han mejorado sustancialmente no podemos perder eso es lo peor para nosotros mismos se convierte en cuchillo para nuestro propio pescuezo pero las medidas que debíamos tener no son medidas groseras no van a devastar los salarios de la universidad lo que van a hacer es controlar los aumentos que tengamos a partir de cierto momento voy a parar por aquí puedo hablar muchísimo más pero no es lo conveniente bueno yo creo que el tiempo que habíamos dispuesto se nos ha recortado muchísimo ha sido un conversatorio rico en propuestas rico en la lectura de un contexto hablamos mucho de las necesidades de generar una ley especial para la UNED en el momento que la coyuntura política nos lo permita estamos hablando de una estabilización en la matrícula y alternativas en esa estabilización planteamos el crecimiento vegetativo debe ser regulado ese crecimiento a futuro debe incluir efectivamente una visión integral de gastos inversión estamos planteando una serie de alternativas en medio de una lectura muy apropiada del marco y de la realidad económica del país que nos hizo Luis Paulino con respuestas y con preguntas por parte de don Luis Guillermo que le agradecemos aquí algunas las podemos compartir otras no hay una serie de desafíos fundamentales la calidad de las plazas de ese rubro de servicios especiales que aparentemente creció desde el 2009 el 2016 en un 107% eso es responsabilidad también de la academia también de los que tenemos que hacer referencia a perfiles de contratación que tenemos que buscar las mejores condiciones de producción académica con el mejor menor gasto posible con la menor inversión posible en fin tenemos una serie de responsabilidades como profesionales y ante todo que no decaiga nuestra remuneración y que no decaigan los salarios que no decaiga nuestra capacidad adquisitiva que es lo fundamental en un incentivo de inversión al talento humano que significan los funcionarios de la UNED nosotros le tomamos la palabra al señor rector cuando nos dice buscaremos las mejores alternativas previamente compartidas textualmente bueno le tomamos la palabra eso va a ser una tarea de UNED PRO en consulta con sus afiliados en consulta con todos para efectivamente resolver esos desafíos esas grandes efectivamente preguntas y que la universidad vamos a tener que hacerlo en conjunto con los demás gremios y con toda la comunidad universitaria quisiera agradecerle mucho entonces a don Luis Paulino por el tiempo que se tomó a don Luis Guillermo también porque efectivamente nos acompañaron y nos dieron y nos ilustraron muchísimo con información agradecerle a ONDA UNED que nos dio este espacio a todos los compañeros de la universidad que nos acompañaron a través de ONDA UNED hubieron preguntas en el Facebook de ONDA UNED difícilmente las íbamos a poder evacuar aquí fue una pincelada realmente de muchísimas cosas que aquí entre los presentes y los compañeros que nos oyeron pues podrían haber quedado todavía pendientes eso nos invita a hacer otros conservatorios como UNED PRO con la ayuda de los afiliados lo último es nos avisan que solo tenemos tres campos llenos para los 15 que necesita la asamblea universitaria representativa en el sector profesional aprovecho esto para que efectivamente hagamos un esfuerzo los profesionales por estar en esa instancia representativa de la universidad no es posible que vayamos con tres candidatos cuando tenemos que llenar 15 plazas ahí ¿verdad? eso es un desafío también de nosotros en una asamblea universitaria que tenemos que reactivar que tenemos que poner a tono con estos grandes retos y por último mañana a las 8 de la mañana estamos convocando a asamblea UNED PRO para hacer la consulta de los numeritos y las recomendaciones que nos dan del aumento salarial entonces mañana en la sala de la escuela de administración a las 8 de la mañana estaremos haciendo esa consulta con los afiliados yo quiero hacer una invitación a las personas que nos siguen que nos escuchan por UNDONET sobre todo a las compañeras de la universidad a que asistan porque hoy sortimos de asistencia de dos compañeras puede ser y lo segundo es a las demás personas jóvenes como yo jóvenes como yo que somos parte de esta universidad somos comprometidos con ellas a también asistir a esta clase de conversatorios para estar enterados de lo que ocurre en nuestra universidad y escuchar las múltiples voces que tenemos sobre el futuro este que es nuestro lugar de trabajo y la fraternidad y la amistad ya sería eso ya y tal recuerden que hay un refrigerio ahorita un cafecito algo porque bien felicitaros por todo acá en el salón acá en la sala yo en realidad agradecer aquí vine a aprender y a representar a la parte femenina de la UNED como dijo el compañero me sentí sola la compañera estuvo poco rato y creo que las mujeres de la UNED tenemos que estar presentes en estos espacios yo las insto a que no me deje sola que sigamos todos presentes pero si aprendí mucho tengo cosas muy claras ahora y no si don Guillermo tengo algunas preguntillas extras pero las podemos estar viendo posteriormente gracias bueno muchas gracias y los invitamos a este refrigerito ahí en el comedor un salón y también un salón cantar habitación así tú y un salón para 1 300